Hola chicos, soy ShinGamingRM y os voy a presentar varios videojuegos donde nos hablan de un futuro bastante imperfecto. Pero esperemos que los implantes cibernéticos y los escenarios post apocalípticos como los que os voy a mostrar queden reservados para los videojuegos. Y empezamos con Fallout 4. Aunque sea uno de los lugares más inhóspitos y peligrosos de todos los que hemos visitado en nuestra vida como jugadores, y son unos cuantos, ya teníamos ganas de volver al yermo ideado por Bethesda. Este grandísimo videojuego llegará a nuestras consolas y PCs el 10 de noviembre. Lo bueno es que después de tanto esperar y tantos rumores sin confirmar, solo van a pasar unos pocos meses hasta que este juego, que fue anunciado en el E3 de este año 2015, lo veamos en nuestras tiendas. Eso sí, antes de empezar a perdernos fe en el yermo, tendremos que crearnos nuestro propio protagonista, hombre o mujer según queramos, utilizando un completísimo editor que nos permitirá crear nuestro avatar a nuestro actor, además de asignarle diversos puntos de habilidad tan comunes en esta saga. Una vez lo hayamos creado, saltará la alarma nuclear y deberemos cobijarnos en un refugio para acabar despertando 200 años después y en una desolada versión de Boston. A partir de aquí se abrirá un mundo de posibilidades. Podremos recorrer vastas extensiones de terreno con la típica mezcla de error y shooter que caracteriza a la serie. Podremos empuñar unas 50 armas a las que podremos hacerles más de 700 modificaciones. Por supuesto, será posible alternar entrevistas subjetivas y en tercera persona con solo pulsar un botón. En nuestras conversaciones con otros PNGs, habrá que elegir entre distintas respuestas, lo que puede modificar el devenir de la trama y en nuestra reputación. En este sentido, Bethesda asegura que tendremos libertad casi ilimitada para desarrollar nuestro personaje y para resolver las misiones a tiros o bien usando el sigilo o la diplomacia. Y en Fallout 4 no solo dispondremos de una casa, sino que podremos diseñar a nuestro antojo el emplazamiento completo y si lo deseamos un PNG podrá venir con nosotros y echarnos un cable. Hay 12 disponibles e incluso podrá surgir el amor, también homosexual, si os interesa, siempre que sea entre humanos, olvidados de enamorar al perro albóndica, que ya os veo. Como veis, otro serio candidato a mejor juego del año. El siguiente futuro imperfecto del que hablaremos será el de Deus Ex Making Divided, donde Adam Jensen volverá a jugarse el pellejo y los implantes para desentrañar una oscura conspiración. Eidos Montreal supo resucitar la serie Deus Ex con Human Revolution, una más que notable aventura de acción ambientada en un futuro POPs apocalíptico en el que la humanidad vive dependiente de los implantes cibernéticos y está a merced de las corporaciones que los fabrican. Un trasfondo que será potenciado en su secuela Making Divided, ambientado en un futuro no muy lejano, el año 2029, dos años después de los sucesos acaecidos en el anterior, donde el protagonista volverá a ser Adam Jensen, ex agente de seguridad y ahora miembro especial de Task Force 29, que deberá moverse por un mundo en el que los aumentados, humanos con implantes tecnológicos, han sido marginados del resto de la sociedad. En este juego tendremos que actuar como agentes dobles para evitar altercados entre humanos y aumentados, tratando de mantener ese fino equilibrio que se verá seriamente amenazado por una oscura conspiración que tendremos que desbaratar. Como en Human Revolution, la acción transcurrirá bajo una pista subjetiva en plan shooter, pasando a tercera persona de forma automática en momentos puntuales, como en coberturas. La acción y el sigilo se darán de la mano y tendremos total libertad para elegir una u otra vía de las personas, o una mezcla de ambas, hasta tal punto que incluso podremos derrotar a los jefes finales sin pegar un solo tiro, tirando de elocuencia chantaje. Pero si nos decantamos por la acción, Adam traerá nuevas armas y aumentos que obtendremos de forma progresiva, desde señuelos o cuchillas, hasta la opción de potenciar su salto accediendo así a zonas de otro modo inaccesible. Este juego promete muchísimo. Los creadores de Bomb by Flame nos llevará a Marte a luchar por los recursos en The Technomancer. Pese a transcurrir en Marte, el nuevo proyecto del equipo responsable de Bomb by Flame tendrá una sólida ambientación Cyberpunk. Se trata de un juego de rol de acción ambientado en un futuro pops apocalíptico, como no, en el que la humanidad no solo ha llegado a Marte, sino que ya se pelea allí por los recursos, al más puro estilo Mad Max. Aquí asumiremos el papel de un guerrero con habilidades sobrehumanas mejoradas ciberléticamente y tres estilos de lucha. Pero además de combatir, los diálogos y decisiones morales que tomaremos tendrán una gran influencia en el devenir de la planta. Habrá hasta cinco finales distintos que dependerán de nuestras decisiones. Eso sí, tras ver el gameplay mostrado, hemos de reconocer que sus gráficos no parecen muy desgraciadas. Y el 25 de febrero de 2016 veremos la vuelta a los tejados de Fate en Mirror Edge Catalyst. Una precuela en la que descubriremos cómo se convierte en la heroína que todos conocemos. El parkour volverá a dominar el desarrollo, aunque no faltarán los combates, con un sistema no tan básico como en el original. Y los movimientos serán más fluidos que en el primero. Pero lo mejor es que podremos explorar la ciudad con total libertad sin tiempos de carga. Podremos elegir la ruta para llegar a nuestro objetivo. Y todo bajo unos gráficos de escándalo en los que destacarán los efectos de luz sobre los rascacielos. El estudio responsable de Killzone va a sorprendernos el año que viene con un juego de rol de acción donde la protagonista será Aloy, una guerrera que tendrá que aprender a sobrevivir en esta especie de prehistoria ciberpac. Un extraño mundo en el que los humanos hemos involucionado y en el que en lugar de animales, enormes criaturas mecánicas campan a sus anchas por estas tierras. Para enfrentarnos a ellas contaremos con un arco capaz de lanzar distintos tipos de flechas, además de portar otras armas y de tener aduendos personalizables. En este sentido parece que la obtención de materias primas será fundamental. Aloy utilizará incluso trozos de sus robóticos enemigos caídos para sobrevivir. Además podremos evolucionar a nuestra heroína mediante un arbol de habilidades. En cuanto al apartado técnico nos ha sorprendido con unos detallados entornos naturales que forman un curioso contrapunto con las mecánicas criaturas que lo pueblan. Y sus efectos de luz y de partículas también nos han impactado. Estamos seguros de que Guerrilla Games va a dar la talla con esta nueva franquicia. El nuevo Call of Duty Black Ops 3 nos llevará a una nueva guerra moderna que prescindere de los exoesqueletos de Advanced Warfare para abrazar ideas aún más futuristas como usar androides como carne de cañón en el frente de batalla o soldados mejorados con implantes que lucharán junto a drones y tanques con un diseño que recuerda a los Metal Gear. En una campaña que nos llevará por lugares como Suiza, Etiopía o el desierto del Sahara no será la única novedad ya que los niveles serán algo más abiertos y menos pasillero aunque sin renunciar al componente cinematográfico. Y no por supuesto no podemos olvidar la vertiente online con cooperativo para cuatro jugadores, nueve tipos de soldados para el competitivo, modo zombies y mucho más. Y hay vida después de The Witcher 3 para el estudio polaco CD Projekt. Aunque todavía están enfrascados en sus expansiones, una parte del equipo ya está trabajando de lleno en Cyberpunk 2077, un juego de rol de acción en un futuro distópico en el que la tecnología ultramoderna convive con una sociedad degenerada. Poco más se sabe de su argumento, salvo que planteara una historia no lineal. Eso sí, aún no tiene ni fecha de salida, pero teniendo en cuenta que The Witcher 3 ha sido uno de los mejores juegos de rol del momento, este juego de Cyberpunk 2077 puede ser una pasada. Y así llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado estos videojuegos y si estáis pensando en algún futuro imperfecto, aquí tenéis algunas ideas. Dadle a me gusta, suscribiros si queréis más vídeos así y comentad en la caja de comentarios qué juegos vosotros también pondríais así, en tipo post apocalíptico. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.